se emitió un juicio de amparo el once sesenta y cuatro diagonal veinte veintiuno del juzgado décimo séptimo de distrito en materia administrativa así como el último acuerdo notificado por el juez que ordena al pleno del INAI sesionar con los cuatro comisionados actuales para su resolución este proyecto eh se se trata en la generalidad de una persona que requirió a la fiscalía general de la república ciertos documentos sobre su sistema de administración de recursos humanos eh el proyecto que hoy discutimos lo presento en cortesía con voto particular pues considero que se que se debe dar vista al órgano interno de control del sujeto obligado fiscal general de la república por no haber atendido en tiempo nuestros requerimientos entonces simplemente decirles que esto es un ejemplo más de cómo el pleno del INAI debe de sesionar con normalidad para desahogar con prontitud este y otro tipo de recursos tanto en materia de acceso a la información como en materia de datos personales cada orden que llegue de parte de los juzgados de los tribunales de justicia administrativa este instituto acatará y respetará lo interlocutores de los tribunales de la cción de las amistadillas de la condición de las amistadillas de la